En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, que nos hagan con nosotros, pecadores, ahora y en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a compartir en esta ocasión, algunas reflexiones sobre una palabra que se ha puesto felizmente de moda, no todas las modas son malas. La palabra misericordia, una palabra que el Papa Francisco ha ayudado a lanzar a los titulares de las noticias y de la prensa. La palabra misericordia, una palabra tan necesitada y sin embargo tan mal entendida en nuestra época. Comentábamos en la reflexión anterior sobre toda esta situación que se está viviendo de naufragio emocional, o de vacío existencial, me comentaba alguno de los psicólogos entre ustedes, todo eso que se está viviendo de vacío y la verdad es que muchas personas, de una o de otra forma están experimentando ese vacío, que siempre es doloroso y que se convierte en la antesala de una cantidad de desastres, como ya veíamos, vicios, agresividad, mentira, comportamientos afectivos que finalmente no van a generar, no van a generar verdadera felicidad ni estabilidad en las personas. Entonces, yo pienso que es muy bello reunirnos y descubrir la belleza de esta palabra, la palabra misericordia. Porque, ¿qué razón puede tener un ser humano para ocuparse de los problemas de otro ser humano? Es verdad que puede haber motivaciones elementales como, este es mi trabajo, por esto me pagan. Pero sabemos que las necesidades reales de nuestra gente, jamás van a encontrar respuesta en una persona que sólo mira el sueldo. Es más, yo me atrevo a asegurar que ningún dinero puede pagar el bien que cualquiera de ustedes, cada uno de ustedes, puede hacer en la vida humana. Eso no se paga con dinero. O sea que, aunque hay una motivación de tener un trabajo, yo creo que la motivación más profunda, la más duradera, la de mayor impacto, no puede ser simplemente el dinero, hay algo más. Y es bien posible, pues yo no los conozco, no tengo el gusto de conocerlos así más de cerca, pero estoy convencido, es bien posible que varios de ustedes hayan tenido otras ofertas, otros modos de trabajo. Y sin embargo, prefieran allí donde se puede servir más. Así que, el ser humano, para entrar verdaderamente en una tónica de servicio a su prójimo, pues no le basta, no le basta simplemente con un sueldo, con un compromiso laboral. No basta simplemente decir con que es mi deber tampoco. Uno puede darse cuenta que existe otra cosa que se llama empatía. La empatía es la capacidad de hacer propios los sentimientos que otra persona está viviendo. Cuando vemos una película, por ejemplo, y algo bien triste le sucede al protagonista o a la protagonista, tal vez experimentamos tristeza. Hay gente que, viendo telenovelas, llora y sufre por lo que está pasando con un personaje que ni siquiera existe, porque pues es una historia de ficción. Eso implica que en el corazón humano existe eso que se llama empatía. Uno puede pensar que eso se ha perdido mucho y que la solidaridad prácticamente ya no existe. La verdad es que en la mayor parte de los seres humanos, sí hay un gran potencial de solidaridad. Y tal vez lo que hace falta es encontrar el modo de despertar esa solidaridad. Pero eso sí existe, eso sí existe y es una reserva moral muy fuerte que puede tener efectos incluso espectaculares. Donde más se nota, lamentable decirlo, es cuando hay catástrofes, ¿no? En las catástrofes naturales, por dar un ejemplo, la solidaridad se despierta. Hace unos años, por ejemplo, hubo un terremoto muy fuerte, muy destructivo en Chile y pues varios de nosotros nos sentimos impulsados a ayudar. Son personas a las que uno no ha visto nunca, personas que nunca le podrán tampoco decir gracias, pero uno siente la necesidad de ayudar. Hay historias que son muy lejanas, muy remotas y sin embargo lo tocan a uno profundamente. Por seguir con ese país, Chile, ustedes recuerdan que más años atrás sucedió aquella famosa tragedia de los mineros y uno sabía que decenas de esos mineros estaban, no sé si decenas o centenares de metros debajo de tierra. Uno nunca vio a esas personas antes, pero el solo hecho de saber que había seres humanos ahí y que potencialmente iban a morir, eso tuvo un impacto muy grande. Además, las condiciones en las que tuvieron que sobrevivir fueron muy difíciles. Todo eso demuestra que en el corazón humano hay potencial para el bien, de verdad que sí lo hay. Y a veces, y este que sea un llamado, a veces lo que hace falta es cómo despertar esa solidaridad para esos casos. Pero no debemos ser tan pesimistas. A veces, me parece que utilizamos frases muy rotundas. Ya no hay solidaridad, ya no hay compasión. La ciudad nos vuelve duros, sobre todo la ciudad por su hacinamiento, por la sensación de inseguridad, por la prisa con la que tenemos que vivir, por la repetición de rostros anónimos. Yo tengo la impresión hace años de que en una ciudad como Bogotá, cada día uno ve personas que nunca va a volver a ver. En estos medios de transporte masivos, como decir Transmilenio aquí en Bogotá, en otras ciudades se dirá el metro o lo que sea. Hay rostros y rostros y rostros. Y muchos de esos jamás los volveremos a ver. Entonces, ese desfile interminable de caras y de historias, que no llegan a tener un impacto ni siquiera mediano en mi vida, creo que nos van volviendo indiferentes, nos van volviendo duros. El tener que presenciar las noticias también, creo que tiene un efecto más bien de adormecimiento, no de sensibilidad, sino de adormecimiento. Uno ya sabe que en las noticias de hoy, las de mediodía, que no las han empezado a proyectar, pero uno ya sabe que van a aparecer casos de intolerancia, casos de venganza, casos de crimen. Y eso nos va insensibilizando, pero repito, no debemos perder esa certeza de que hay una reserva moral buena en muchos, muchos seres humanos. Esa reserva, sin embargo, tiene límites. Los límites se ponen a prueba cuando llegan dos palabras, que son la indiferencia y la ingratitud. Ayudar a una persona que no se ayuda, que no hace nada por sí misma, o ayudar a una persona que responde con agresividad, con traición, con mentira, es una prueba demasiado fuerte para muchos. Es posible que muchas personas tengan ese sentimiento bondadoso, general, humano, que se llama filantropía. Filantropía es el nombre que se suele dar a ese cariño que nosotros tenemos por el ser humano, ese deseo de hacer algo bueno por alguien. Eso bonito que se siente en el corazón cuando, por ejemplo, llega Navidad y en muchas empresas se organizan cosas como regale una beca para un niño durante un año en una institución necesitada y hay gente que ayuda. Si esa idea ustedes la pueden implementar con más fuerza para esta institución, eso también puede funcionar. Esos planes padrino, por ejemplo, la gente que hace planes de recoger fondos para ayudar a niños, sobre todo a niños o a enfermos, alivie la situación de los niños con VIH en el hospital de no sé dónde. Y mucha gente tiene esa filantropía. Eso se llama filantropía, el deseo de demostrar algo de afecto, de bondad por el ser humano. O sea que en el ser humano está la sensación del deber o la conciencia del deber, digo mejor, está la conciencia de que tenemos una responsabilidad social, existen rasgos de solidaridad y de generosidad y de filantropía, pero todo eso que es humano y todo eso que se da en ateos, en musulmanes, en budistas, en cristianos, todo eso, sin embargo, toca su límite cuando llegamos a las dos palabras que he dicho. La indiferencia y la ingratitud. Esas dos palabras sí que son difíciles. Obviamente no las palabras, sino lo que contienen, el significado. Eso sí que es duro. Amar más allá de la indiferencia, amar más allá de la ingratitud, es bien difícil. Y yo creo que si hay algo grandioso en la palabra misericordia, bien entendida, es que la misericordia va más allá de la indiferencia, va más allá de la ingratitud. Yo creo que en muchos lugares y en muchos caminos se pueden encontrar testimonios de misericordia. Con eso quiero decir, probablemente en otras religiones y en otros sistemas de pensamiento. Pero por supuesto lo que conozco mejor es mi fe católica. Y a mí me asombra la capacidad de misericordia de muchos de esos que nosotros llamamos santos. Cuando pensamos en un Martín de Porres, cuando pensamos en un Pedro Claver, en un San Camilo de Lelys, en un Padre Damian allá con los leprosos, en la Madre Teresa de Calcuta, nos damos cuenta de que hay personas que van más allá de la filantropía porque traspasaron la barrera de la indiferencia y traspasaron la barrera de la ingratitud. Tal vez hay personas que pueden también traspasar esas barreras sin ninguna fe, simplemente porque su amor al ser humano es tan grande que son capaces de atravesar esas dificultades. Pero la verdad es que sin una motivación sumamente alta, sin un nivel de motivación sumamente fuerte, es muy difícil, es muy difícil vencer eso. Y por eso me atrevo a caracterizar la palabra misericordia de la siguiente manera. Es un amor a la persona necesitada tan intenso que es capaz de vencer incluso la indiferencia y la ingratitud. Esa es una definición informal, pero creo que bastante útil de lo que es la misericordia. Jesús nos muestra la misericordia muy particularmente con su propio modo de actuar. Sabemos que en el momento de su pasión, Jesús hace una oración pidiendo que no se tome en cuenta el pecado de aquellos que lo están crucificando. La oración de Cristo es, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una expresión muy propia de la misericordia. Ese ir más allá del daño que estaba recibiendo Él, que no era cualquier daño, pues una tortura imposible de describir, con un dolor pavoroso y un desenlace trágico y fatal. Eso es, eso es misericordia. Y esa misericordia tiene un gran poder. Pero de esto vamos a hablar un poco más adelante. Por ahora estamos tratando de llegar al rostro mismo de la misericordia. Encontramos misericordia también en Jesús en el caso de aquel centurión romano que tenía un criado que estaba sufriendo mucho. Y le dice el centurión romano, Mira, tengo esta situación. Y Jesús responde, voy a curarlo. Recordemos que los romanos eran el pueblo invasor. Los romanos eran espantosamente odiados en general por los judíos. Los romanos eran sinónimo de enemigo, sinónimo de abusador, sinónimo de ladrón. Y si esas razones no bastaran para detestarlos, sinónimo también de pagano. Uno que se burla, que se opone y que pretende imponer su propia religión. Pero nos damos cuenta que Jesús traspasa barreras culturales, Jesús traspasa todos esos elementos que podríamos llamar en contra y dice con resolución, voy a curar. Voy a hacerle este bien a esta persona. Pero pertenece al enemigo. Pero tiene necesidad. Esa es la fuerza de la misericordia. Parece que la misericordia se concentra exactamente en eso. Allí donde hay necesidad. Allí donde se puede hacer un bien. La misma actitud la conservó Cristo incluso en el caso dramático de su propia pasión en el momento en el que lo iban a atrapar allá en el jardín o en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní. Ustedes recuerdan que algunos de los que fueron a apresar a Cristo llevaban espadas, llevaban palos y entonces Pedro de los apóstoles de Cristo pues llevaba por ahí su espadita, su cuchillo de cocina, quién sabe qué era lo que tenía y le cortó de un tajo, le cortó una oreja a uno de los soldados y Jesús en ese momento dramático sigue haciendo su obra, sigue haciendo lo que Él sabe hacer que es curar, consolar, sanar y tocando la oreja de este soldado cura esa herida. Se trata del que está viniendo para apresarlo pero lo cura y eso es una expresión de un amor realmente, realmente colosal, un amor realmente muy grande. Un amor que no se detiene ante el pecado, el pecado manifiesto. Hay varios pasajes de los evangelios que es bueno recordar aquí el caso por ejemplo de un hombre llamado Saqueo, que eso se escribe con Z, está en el capítulo número 19 de San Lucas. Saqueo trabajaba para el enemigo, Saqueo era publicano, cobrador de impuestos, es decir, él recogía dinero para dárselo al imperio romano, eso era lo que hacía Saqueo. Por supuesto los publicanos tenían pésima fama, eran explotadores, los publicanos eran enemigos realmente de todos y cuando Jesús va entrando a una población está este publicano que era bajo de estatura y se había subido a un árbol y por allá encaramado en ese árbol vio a Jesús porque tenía curiosidad de conocer a Jesús vio a Jesús que pasaba y Jesús se encuentra con esa escena insólita de este hombre ya mayor bajo de estatura pero alto en expectativas lo ve por allá encaramado y le dice hoy tengo que quedarme en tu casa de todos los lugares donde hubiera podido hospedarse Cristo el lugar que escoge es ese precisamente el lugar del personaje detestado el lugar del personaje excluido y de verdad que la misericordia se manifiesta en Cristo sobre todo hacia las personas que no cuentan las personas excluidas el capítulo octavo del evangelio de Juan nos recuerda el caso de una mujer que ha sido pillada en adulterio la ley de Moisés decía que en esas circunstancias había que apedrear a esa mujer y entonces le presentan el caso a Cristo no porque les interesara la mujer y seguramente no porque les interesara demasiado Moisés le presentan a Cristo ese caso solo por una razón porque buscan como pillarlo es decir si Cristo dice algo contrario a la ley de Moisés entonces pues significa que Cristo es enemigo de la ley de Moisés y ya se le puede acusar le están tendiendo una trampa pero para tenderle esa trampa ponen en juego la vida de una persona usan a una persona en este caso a esta mujer que había caído en adulterio es decir es una persona excluida es una persona que está fuera de los márgenes de la sociedad y ya ustedes saben el desenlace de la historia Cristo dice si alguno está libre de pecado que tire la primera piedra y entonces la sentencia de algún modo queda pronunciada pero imposible de cumplir y entonces Jesús le dice a la mujer nadie te ha condenado y ella dice nadie Señor y Jesús le dice yo tampoco te condeno es un momento muy bello del Evangelio porque se trata de una persona clarísimamente culpable pero una persona que recibe de un modo tan providencial nunca mejor dicho tan oportuno el perdón y la salvación de parte de Cristo yo tampoco te condeno y añade vete y no peques más otras personas excluidas eran los leprosos y Jesús sanó a muchos leprosos impresionante esa escena que está al comienzo del Evangelio de San Marcos la ley de Moisés mandaba que los leprosos ni siquiera podían vivir en la propia ciudad los leprosos tenían que vivir afuera algo así como en descampado y los leprosos cuando querían recibir limosna tenían que ir haciendo ruido por ejemplo con algún pedazo de metal gritando impuro impuro de modo de modo que la gente que quería tener alguna obra de caridad con ellos lo que hacía era salir a la calle antes de que pasara el leproso dejaban algo de comida en algún plato o alguna cosa y se retiraban de modo que ese impuro ese leproso pudiera recoger esa ayuda y seguir su camino pero no había trato humano no había una mirada mucho menos un abrazo el leproso le dice a Jesús después de escuchar esas palabras de tanta sabiduría y de tanta bondad le dice a Jesús si tú quieres puedes limpiarme es decir quitarme la enfermedad pero ya nos damos cuenta que no era solo la enfermedad es que esa enfermedad arruinaba la vida si este era un hombre casado como era el caso de la inmensa mayoría de los varones en ese tiempo si este era un hombre casado tenía que perder a la esposa perder a la esposa perder a los hijos perder el trabajo o sea esa enfermedad realmente les quitaba todo con esa enfermedad perdían todo y entonces le dice si quieres puedes limpiarme y Jesús dice quiero pero no solo realiza el milagro sino que nos dice el evangelista extendió su mano y lo tocó lo tocó eso significa mucho porque el leproso era intocable muchos santos han seguido el ejemplo de Cristo manifestando que la misericordia como dice el Papa Francisco la misericordia no tiene asco eso es un aspecto muy bello de la misericordia en las castas en el sistema de castas que tiene la India que tiene el hinduismo hay unos que son llamados parias y los parias son conocidos también como los intocables de modo que si hay un perro que tiene hambre y hay un paria que tiene hambre el hinduismo prefiere que se alimente al perro porque el paria es menos que un perro por eso en la ciudad de Calcuta muchos de los miembros de esa casta ese sistema de clasificación de personas muchos de los miembros de esa casta o fuera de casta porque paria significa fuera de casta o sea no es ni siquiera humano muchos de los parias se mueren se revuelcan en su dolor y terminan muriéndose en las calles sin que nadie considere a un paria mejor que a una bolsa de basura Teresa la que nosotros conocemos como la madre Teresa de Calcuta se acercó a esas personas y muchas veces recibió miradas de extrañeza de los mismos a los que estaba atendiendo usted por qué hace esto usted por qué me trata así porque la sentencia de muerte para un paria es no solamente que mueren sin ningún tipo de cuidado sino que mueren frente a la indiferencia de toda una sociedad o sea que Teresa también rompió los límites que le imponía el hinduismo y fue a buscar a este tipo de personas y a servirlas algo parecido hizo en nuestra patria en Cartagena de Indias ese gran jesuita llamado Pedro Claver nosotros lo conocemos como San Pedro Claver Pedro Claver trató a los que eran totalmente excluidos eran tratados como mercancía es decir a los esclavos que venían de África y es verdad que Pedro Claver les daba catecismo y bautismo pero antes de esos elementos de evangelización y de fe Pedro Claver les ofrecía una mirada un abrazo tratar al ser humano como ser humano a ese que no cuenta a ese que no importa de modo que es muy propio de la misericordia de Cristo este vencer esa clase de barreras las mujeres eran muy despreciadas en el tiempo de Jesús alguna vez está Jesús sentado en casa de un fariseo famoso de nombre Simón y mientras están en esa cena pues aparece una mujer hay que recordar que en el tiempo de Cristo la comida familiar no es como nosotros tal vez la tenemos hoy para nosotros es natural que se siente la familia junta no era ese el caso usual para los judíos por lo menos en sus comidas cotidianas ellos se acostumbraban a comer los hombres juntos la cena era un asunto de nosotros los hombres que conversamos entre nosotros de nuestros negocios de nuestros asuntos de nuestros intereses las mujeres que coman por allá en otra parte supongo yo que para la Pascua así se reunía el grupo familiar pero en principio para las otras comidas no teniendo eso presente imagínate la extrañeza y el disgusto de este fariseo cuando ve que una mujer entra en ese círculo donde estaban básicamente hombres para más extrañeza y para peor disgusto esa mujer él la conocía es una pecadora pública más o menos como como la mujer de todos como la prostituta del pueblo esa es la que se le metió ahí a la casa y todavía se empeora la situación porque esta mujer se dirige a Cristo y llorando abundantemente besa los pies de Cristo es decir toda una escena melodramática que este hombre no puede sino rechazar desde su perspectiva finalmente llega a una conclusión si este Jesús fuera un profeta sabría que clase de mujer es la que lo está tocando y ahí es donde Jesús le habla a este y le dice es que al que mucho se le ha perdonado mucho ama claramente Jesús defiende la actitud de esa mujer y en muchas ocasiones en los evangelios Jesús se pronuncia en favor de la mujer en favor de los enfermos en favor de los niños en favor de los extranjeros en favor de los samaritanos es decir en favor de todos los excluidos podríamos decir que el sello de la misericordia de Cristo es buscar al que parece que no pertenece y yo creo que esto tiene que caracterizarnos a nosotros no es fácil ser cristiano coherente porque obviamente no me desdigo de lo que hemos comentado en nuestra reflexión anterior más bien ahí ya decía necesitamos firmeza y claridad en las convicciones pero necesitamos ternura cercanía y misericordia con los seres humanos de hecho los evangelios mismos nos dan esta lección recordemos lo que ya hemos mencionado de aquella mujer la del adulterio la del capítulo octavo de San Juan del evangelio de Juan observa como Cristo le dice vete y no peques más es decir la misericordia no significa una especie de carta blanca para que tú hagas con tu vida lo que a ti te parezca como si nada importara Cristo no le quita importancia al pecado de adulterio más bien Cristo le da importancia al ser humano que ha cometido ese pecado y quiere salvarlo de la condena pero también quiere salvarlo de las razones para ser condenado por eso una de las características principales y con esto cerramos esta primera parte de esta charla una de las características principales de la misericordia es que es una misericordia con la luz encendida con lo cual quiero decir no es una misericordia que se alimenta simplemente de sentimientos sino que obra dentro de la claridad de la verdad no es simplemente palmadita en la espalda y aquí no pasó nada si pasó algo y pasó algo muy grave vete y no peques más es pecado lo que estás haciendo no lo repitas también a un hombre que era paralítico y que estaba junto a una piscina por allá una piscina de los cinco portales se conocía a un hombre que llevaba 38 años paralítico esperando un milagro en esa piscina donde se supone que de vez en cuando el agua se movía como por sí sola indicando la presencia de una fuerza sanadora era casi una cosa supersticiosa que había ahí y este paralítico llevaba 38 años esperando a que el agua se moviera es decir esperando a que se manifestara esa fuerza curativa pero la situación de él era trágica porque él decía cuando el agua por fin se mueve como yo soy paralítico entonces no alcanzo a llegar a tiempo mientras me arrastro llega otro llega otro primero y yo siempre que escucho o que leo ese pasaje me acuerdo de lo que sucede a muchos pobres en nuestro sistema financiero para que a uno le presten dinero uno tiene que demostrar que no lo necesita si usted tiene mucho dinero le prestan si usted no tiene dinero no le prestan así le pasaba a este paralítico para que me curen de la parálisis tengo que moverme como si no la tuviera ¿qué solución hay ahí? ¿qué se puede hacer ahí? bueno a este hombre que pasaba por semejante drama Jesús se le acerca lo sana y le dice no peques no sea que te suceda algo peor por favor yo hago esta pregunta ¿qué tan fácil es imaginar algo peor que 38 años paralizado esperando un remedio que de todas maneras no llega? y Jesús dice que el pecado es algo peor que eso peor que 38 años de parálisis peor que la ilusión de ser curada de ser curado ilusión tantas veces destruida peor que 38 años de ilusiones destruidas y peor que 38 años de parálisis es una vida en pecado o sea que no hagamos de la misericordia de Cristo pido yo no hagamos de la misericordia de Cristo una manera de disminuirle importancia al pecado como si no importara pecar ese no es el modo de pensar de Cristo recordemos también ese otro caso que me parece tan importante de aquel hombre que otro paralítico este hombre pues resulta que no podía moverse y entonces cuatro o más de sus amigos tuvieron que quitar unas tejas ustedes recuerdan ese pasaje y entonces lo bajaron por medio de unas cuerdas y cuando el hombre este paralítico con su camilla queda ahí frente a Cristo la primera frase que le dice Cristo es tus pecados son perdonados la primera frase no es quedas libre de tu parálisis la primera frase es tus pecados son perdonados claramente para Cristo es más grave la situación del pecado más grave que estar tan paralítico hoy diríamos probablemente cuadrapléjico más grave que estar cuadrapléjico es estar en pecado o sea que para Cristo la misericordia nunca es una especie de pretexto o una especie de disculpa o una especie de complicidad bueno lo que hemos aprendido hasta ahora o que hemos recordado hemos recordado en primer lugar que en el ser humano hay una carga de bondad y que no debemos desesperar del ser humano en segundo lugar hemos aprendido que esa bondad esa filantropía que tenemos como seres humanos tiene límites y el límite usual suele estar en dos palabras que son la indiferencia y la ingratitud en tercer lugar hemos aprendido que hay una realidad profundamente manifiesta en muchas personas pero como cristiano por supuesto yo hablo en primer lugar de Jesús y de sus santos una realidad que se llama misericordia y que es un profundo amor por la persona necesitada simplemente porque está necesitada simplemente por eso y un amor que trasciende incluso la indiferencia y la ingratitud hemos visto como eso se manifiesta en Cristo y como significa una especie de salida lo que le fascina decir al Papa Francisco un salir de nosotros mismos un salir al encuentro de aquel que está excluido de aquel que parece que no cuenta y por último hemos dicho que esa actitud de sublime compasión no significa sin embargo no significa que la persona tenga permiso para obrar de cualquier manera más bien junto a la misericordia que sana está la misericordia que llama y que llama fundamentalmente a una vida mejor a una vida coherente a una vida libre de eso que es peor que cualquier parálisis que cualquier ceguera que cualquier sordera y que cualquier lepra eso que conocemos como pecado ese es el rostro pues de la misericordia y ahora pasamos a la segunda parte ¿cómo podemos aprender a aplicar esta misericordia también nosotros? bueno pues lo primero es experimentarla nosotros mismos nadie da lo que no tiene necesitamos en primer lugar redescubrir la misericordia en nosotros redescubrir la misericordia que también es redescubrir tantas muestras de ternura y de bondad que hemos recibido de muchos seres humanos y que hemos recibido y que hemos recibido muy singularmente por supuesto como causa primera de todo lo hemos recibido del mismo Dios ese recordar tantas bondades inmerecidas tantas bondades reales fuertes transformantes en nuestra vida nos ayuda a recuperar la verdadera experiencia de la misericordia ese reencuentro con la misericordia será sin embargo más profundo a través del camino del perdón es decir cuando nosotros aprendemos a perdonarnos y cuando nosotros recibimos perdón es sobre todo ahí en ese recibir el perdón es donde mejor conocemos la misericordia tal vez viene a la mente de ustedes el recuerdo de otro pasaje bíblico hermosísimo el capítulo número 15 del evangelio de Lucas allí donde está la parábola del hijo pródigo ese hombre que después de malgastar de pésima forma los bienes de la familia regresa a casa y lo que encuentra en casa es el abrazo del papá ese es el rostro mismo del perdón y eso es lo que nosotros encontramos eso es lo que nosotros experimentamos cuando somos perdonados entonces lo primero para llevar una vida donde la misericordia se hace presente lo primero indudablemente es experimentar nosotros mismos el perdón experimentar nosotros mismos misericordia sin esa experiencia o con esa experiencia dormida o lejana es muy difícil ser compasivos la razón que muchas personas se dan para ser duros con otros es que a mi la vida me ha tratado así si conmigo la vida ha sido una porquería por no decir groserías ya que hay señoras si mi vida ha sido una porquería yo porque tengo que ser otra cosa que otros se frieguen por no decir la otra palabra así como me tocó a mi los que son implacables los que son duros usualmente justifican su comportamiento en que en que eso es lo que a mi me ha tocado si a mi me tocó así porque ahora pues ahora todo el mundo esperando que uno sea que nada a mi me tocó duro que aprendan que se frieguen como yo me fregué quiere decir que sin el ingrediente de la experiencia de la compasión y de la misericordia es muy difícil llama la atención el capítulo noveno del evangelio de Juan ahí donde Cristo cura a un ciego de nacimiento por supuesto esta curación como tantas otras curaciones que realizó Jesús es una expresión grande de misericordia pero junto a eso hay que tener en cuenta la dureza impresionante de los fariseos he aquí un comentario típico de los fariseos esa gente dicen ellos esa gente que no sabe de la ley porque ellos consideran que ellos si sabían de la ley esa gente que no sabe de la ley se refieren a la ley de Moisés esos que no saben de la ley son unos malditos así se están refiriendo al ciego ya curado así se están refiriendo a los papás del ciego que andaban asustados de que los fueran a expulsar de la sinagoga esa es la dureza típica claro los fariseos consideraban que la única manera por la que podía llegar el reino de Dios era por el cumplimiento estricto de todos los puntos de la ley de Moisés pero claro esa interpretación de ellos de la ley de Moisés revienta a cualquiera y ellos sentían que no daban más o sea la vida de ellos era cuadriculada gris opaca ardua y llena de falsedades porque no eran capaces de vivir a la altura del estándar que se supone que proponían por eso Cristo intenta bajarlos de esa mentira cuando les habla con una dureza inusual sepulcros blanqueados raza de víboras hipócritas son algunas de las cosas que Cristo dice a estos fariseos precisamente queriendo arrancarles esa máscara porque ellos pretendían que otros practicaran lo que ellos nunca habían sido capaces de vivir pero que querían presentarse como que si lo estaban viviendo así que la vida de los fariseos era esa era cuadriculada rigorista era una vida imposible amarga y como esa era la experiencia que ellos tenían cuando van a hablar del prójimo que dicen esos malditos así hablan del prójimo esos malditos los que no saben de la ley como nosotros que si sabemos los que no saben de la ley los demás son unos malditos eso es lo que sale de un corazón lleno de amargura pero que lenguaje tan diferente sale cuando nosotros tenemos una experiencia de perdón cuando tenemos una experiencia de ser perdonados una experiencia de ser amados de ser sanados para mi eso es muy importante y la eucaristía que vamos a tener el día de hoy la vamos a ofrecer exactamente por eso por pedir al señor que cada uno de ustedes cada uno se pueda sentir profundamente amado atendido en sus necesidades profundamente sanado porque en esas experiencias de amor es ahí donde uno empieza a vivir la misericordia cuando uno se siente así amado dice una doctora de la iglesia llamada Catalina de Siena cuando el corazón humano está amado no puede defenderse de amar que tal ese modo de hablar defenderse de amar cuando el corazón humano se siente realmente amado no puede defenderse de amar entonces nosotros buscamos eso nosotros buscamos esa experiencia por ahí empieza el camino de la misericordia si somos católicos y si practicamos nuestra fe un lugar privilegiado para experimentar la misericordia es el sacramento de la confesión porque es como revivir en primera persona aquello que dice la parábola del hijo pródigo pero además de la experiencia de ser perdonados otro espacio que nos va a dar muchas oportunidades de experiencia de misericordia es la experiencia misma de la oración si miramos una oración como la que nos dejó Jesús que es el modelo de todas las oraciones para nosotros los cristianos es una oración cargada de una dulzura de una ternura desde la primera palabra Padre nuestro es una oración que nos lanza en los brazos de un Dios amoroso de un Dios cercano que manifiesta su gloria en nuestra vida y que de verdad atiende a nuestras necesidades y nos libra del mal bueno eso es lo primero entonces experimentar misericordia aprender a vivir en la gratuidad aprender a vivir agradecidos eso es lo primero pero después de tener esa experiencia y cuanto más intensa sea mejor tenemos que aprender a dar a otros misericordia y donde empieza ese dar a otros misericordia empieza en la mirada en la parábola del buen samaritano Jesús nos cuenta la historia de un hombre al que atracaron él iba de ya había problemas de inseguridad en esa época iba de Jerusalén a Jericó y lo atracaron lo robaron y lo dejaron tendido en el camino medio muerto tiempo después pasó por ahí un sacerdote y que hizo desvió su camino después pasó un levita y desvió su camino el samaritano no desvió su camino lo primero que nos enseña Cristo es que no puede haber misericordia si yo no veo desviar el camino es precisamente voltear la mirada es evitar el contacto es no no darme cuenta no querer darme cuenta volver invisible pretender que no existe aquel que está sufriendo por supuesto el efecto que esto tiene dentro de la sociedad es exactamente el contrario todas esas personas que muchas veces han sido reprimidas como invisibles son las personas que un día hacen una huelga o paralizan el sistema de transporte o buscan una marcha una protesta precisamente porque no se aguantan ser invisibles parece que la ciudad del mundo que experimenta mayor número de huelgas al año es la ciudad de París es un verdadero desastre urbano lo que acontece en París porque todo el mundo trata de ser visible entonces los conductores de trenes paralizan París y luego los bomberos paralizan París y luego los que protestan por el impuesto a tales productos paralizan o sea es una ciudad que vive paralizada en muchas cosas es impresionante el número de huelgas que se que acontecen en esa ciudad porque y porque las huelgas por la misma razón por la que la gente aquí bloquea el sistema de transporte de qué se trata se trata de decir hey yo existo yo existo y estoy a mí no me han puesto cuidado todas esas protestas en lugares por ejemplo como como Soacha aquí en las en las vecindades de Bogotá todas esas protestas son eso son gente que están diciendo oiga nosotros no nos ponen cuidado nuestro dolor no le importa a nadie que pasa con nosotros aquí estamos entonces fíjate como la misericordia empieza por ver ver darse cuenta donde está el otro tomar en serio la necesidad del otro por ahí empieza la misericordia por ver lo que está sucediendo muchas personas demasiadas personas demasiadas son invisibles y esas personas un día se cansan de ser invisibles y entonces ahí es donde se presentan fenómenos como por ejemplo el terrorismo cuando los ingleses mantenían en un sistema de ciudadanos de segunda categoría de los irlandeses estamos hablando de toda la lucha política y también la violencia urbana en Irlanda pues surgió una cosa que se llamó el Irish Republican Army que se abrevia IRA el IRA y que es el IRA es un ejército de liberación de Irlanda pues a su manera a base de ataques terroristas básicamente de que se trata decir nosotros existimos y nos están tratando mal y sabe que no queremos que nos traten así nosotros existimos entonces en las raíces mismas del terrorismo suele haber este problema es decir si no se ha cumplido con el requisito mínimo de la misericordia que es ver la necesidad del otro pues ese otro un día se hace visible de un modo literalmente explosivo si uno analiza las raíces de la violencia en Colombia sobre todo de la violencia que ya ha cumplido cerca de 40 años esta violencia de la guerrilla por lo menos en sus orígenes es algo muy parecido a esto cuántas personas de aquella época de hace 40 años y cuántas personas también de nuestro tiempo sienten que las han tratado como invisibles y se han cansado de ser invisibles eso de que porque yo estoy en el campo proveyendo de alimento a todo un país y no hay vías y no hay precios justos y no hay subsidios reales y no hay créditos reales la gente se cansa la gente se cansa y entonces dice pues entonces vamos a romper el tráfico entonces vamos a romper la calle entonces vamos a bloquear los camiones entonces vamos a vamos a que les dé hambre entonces entonces vamos a bloquear la entrada de alimento a Bogotá ¿qué es eso? es el cansancio de la gente cansancio de ser invisibles por eso cualquier proceso de paz independientemente de la manera como se haya hecho yo creo que muchos tenemos muchos interrogantes sobre el presente proceso de paz pero finalmente todos deseamos que haya paz en algún momento pues cualquier proceso de paz si se quiere que sea duradero tiene que eliminar el problema de los invisibles eso de que haya tanta gente invisible pues lo que hace es producir nuevas guerrillas o lo que como se llamen porque la gente no soporta eso entonces primer acto de la misericordia después de experimentarla nosotros mismos es empezar a ver y descubrir que eso está sucediendo el segundo acto de la misericordia es darse cuenta de que hay alivios que la gente no tiene como pagar es decir es muy bonito aquello de no dar el pescado sino enseñar a pescar estamos todos de acuerdo en esa frase pero imaginémonos a aquel pobre hombre al que habían atracado y que estaba tendido al borde del camino entre Jerusalén y Jericó que tal que alguien se acerque y le diga oiga yo le tengo la idea de una microempresa el tipo en ese momento lo que necesita es un poco de vendaje y alivio para sus heridas entonces hay que entender que hay necesidades inmediatas que hay planes de choque que son indispensables y por eso cuando empiezan a realizarse acciones de misericordia hay que tener presente que sin una buena cuota de generosidad es imposible moverse a veces hay personas que tranquilizan falsamente su conciencia diciendo frases tan tontas y tan irresponsables como aquello de que es que los pobres son perezosos que manera tan cómoda de pretender tranquilizar la conciencia una gran parte de la justicia social una gran parte una parte muy importante de la justicia social y del futuro de la convivencia ciudadana depende de entender que muchas personas no pueden no pueden empezar por dar entonces realmente es necesaria una gran generosidad no se puede experimentar misericordia en la sociedad si no hay unos grandes coeficientes de generosidad y eso en un proceso de reconciliación como el que tendrá que vivir Colombia implica también una generosidad en términos en términos de los aspectos penales y en términos de los aspectos de reinserción dicho de otra manera la justicia que pretende ser implacable y que paguen hasta el último día y que se pudra el que se tenga que pudrir en la cárcel ese tipo de justicia finalmente lo único que va a producir es la prolongación indefinida del conflicto por supuesto tampoco se puede llegar al límite de la impunidad como que aquí no ha pasado nada ya hemos dicho que esa no es misericordia pero si se necesita una cuota de generosidad y es bueno despertar esa cuota de generosidad ya hay acciones en este sentido debemos atrevernos a pronunciar como sociedad debemos atrevernos a pronunciar la palabra perdón es importante que esa palabra se pronuncie también en otros contextos que tal vez son menos dramáticos o por lo menos menos políticos me estoy refiriendo al caso familiar no hace mucho lo decía en una de sus catequesis el Papa Francisco en todas las familias hay errores hay deficiencias en todas las parejas hay decepciones la persona que no es capaz de pronunciar la palabra perdón finalmente no es capaz de vivir ni en familia ni en sociedad el perdón es indispensable para la subsistencia de la pareja el perdón es indispensable para la subsistencia de la familia y esto hay que inculcarlo en la gente joven porque muchas veces los jóvenes quieren una gran generosidad hacia ellos pero son implacables en sus pronunciamientos sobre la sociedad o sobre los papás o sobre las mamás me decía una vez un psicólogo yo no he conocido juicios más duros que los que algunas niñas tienen sobre sus propias madres realmente no les pasa nada no les no les ofrecen ni siquiera el beneficio de la duda mucho menos es el beneficio del perdón entonces hay que tener en cuenta que hay una cuota de generosidad y que esa cuota muchas veces pasa por el perdón humanamente es indispensable pero es muy difícil yo creo que realmente se necesita o facilita mucho las cosas una buena cuota de fe fe que significa abrirse al hecho de que Dios me ha perdonado a mí sin una cuota de fe de verdad que es bien difícil esto porque porque el perdón simplemente como decisión política decisión práctica hacia el futuro es algo muy endeble es algo muy frágil a mí me parece que en ese sentido nosotros los creyentes podemos aportar mucho para que la experiencia de la misericordia llegue a convertirse en la moneda común en el trato común en la interacción normal entre tantos hermanos nuestros así que el primer punto es ver el segundo punto es generosidad el tercer punto es construir el bien si el plan de choque si lo que hay que hacer al principio es apagar incendios y ayudar con las necesidades más inmediatas el plan a largo plazo es cuál es el bien que se quiere construir en esta historia cuando nos referíamos a la situación de las personas que pretenden seguir una orientación de homosexualidad o de todo esto decíamos que una buena pregunta es la pregunta por el futuro hay una gran distancia entre ser homosexual y llamarse Miguel Bosé ser homosexual y llamarse Ricky Martin o ser homosexual y llamarse Juan Gómez o Pedro Pérez o Luis González es muy diferente el rostro glamoroso casi espectacular atractivo sexy moderno con el cual quieren vendernos algunas celebridades la experiencia del lesbianismo y las lesbianas reales que uno ha tratado yo recibí la ordenación sacerdotal hace más de 23 años antes de cumplir el primer año de ordenación empecé a atender la primera persona con estas características un joven de tendencia homosexual es decir mi experiencia es de bastante más de 20 años tratando homosexuales tanto hombres como mujeres y yo les puedo decir que cuando los medios de comunicación nos presentan que una mujer como esta Cirrus o como se pronuncia Miley Cirrus ahora tiene novia pues resulta que la novia de Miley Cirrus es casi más bonita que Miley Cirrus y cuando nos presentan besos lesbianos siempre nos presentan dos modelos fantásticas espectaculares bueno una persona como yo les puedo decir esas no son las lesbianas que yo conozco esas no son ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que cuando ya nos acercamos a la realidad de las personas cuando ya nos acercamos no al homosexual de la mitología no al homosexual de la portada de Carrusel la revista del tiempo no al homosexual que sale con su barba discretamente descuidada no sé si estoy en el nivel apropiado yo mismo ese que tiene su barba ligeramente descuidada vientre plano ahí si fallé ese que tiene un cuerpazo y con el que soñaría cualquier mujer pero ahora le toca soñar a cualquier hombre cuando nos presentan ese homosexual nos presentan como si fuera una vida feliz y una vida llena de satisfacción una persona como yo ha tratado a los de verdad a los infiernos de celos que viven a la angustia de perder su pareja a ese sentir que la relación que están cultivando no va más allá de unos meses a ese sentir que todo es demasiado inestable incluso si un gobierno les dice ahora son marido y marido eso no importa lo que diga un gobierno no importa eso no da estabilidad eso no da ninguna estabilidad entonces realmente hay que preguntarse por cuál es el bien por cuál es la felicidad cuál es el bien de estas personas porque a veces se cree que complacerse cumplir un deseo es ser feliz y para mí el aspecto más arduo pero también el mayor mente fecundo el que es fecundo es más alto grado el aspecto de mayor fecundidad siempre es preguntarnos cuál es el bien mayor que se puede construir en esta persona y es impresionante porque yo también tengo esas historias es impresionante ver cuando una persona se siente respetada yo quiero volver sobre el tema del respeto porque hay la idea de que uno no hace sino irrespetar a estas personas y no es cierto cuando una persona se siente respetada se siente escuchada se siente acogida cuando una persona siente que uno ora por ella con sinceridad desde el corazón de Cristo y cuando esa persona empieza a descubrir otras cosas de su ser una historia relativamente reciente de una mujer que vivió con toda intensidad su lesbianismo es decir con pareja varias parejas como es de costumbre con varias parejas una detrás de otra ver la historia de esta mujer cuando cuando se decide a tener una serie de conversaciones con una buena psicóloga y digo buena en primer lugar porque supo respetarla y tratarla como ser humano y la psicóloga sin ninguna imposición y esto también lo subrayo sin ninguna imposición y sin ninguna violencia le empieza a hacer el ejercicio de miremos tu historia y una de las cosas que le pidió la psicóloga fue quisiera que me trajeras fotos de tu infancia y a través de un sencillo ejercicio de recuperar la infancia después le pregunta a la psicóloga ¿cómo te veías tú en ese momento? y entonces responde esta muchacha con toda su experiencia de lesbianismo dice yo en ese momento yo en ese momento quería un hogar pero mi papá nos abandonó quedó sola mi mamá mi mamá decidió vengarse de mi papá entonces mi mamá dijo si él puede yo ¿por qué no? y empezaron a desfilar hombres por el lado de nosotras ella tiene una hermana por el lado de nosotras empezaron a desfilar hombres por supuesto la sensación de ella era que cada hombre era otro desgraciado que se iba a aprovechar de la mamá entonces ella siente un doble rechazo hacia lo masculino un primer rechazo por el papá que resulta ser pues un traidor y un segundo rechazo hacia todos esos que van persiguiendo y merodeando a la mamá en esas circunstancias tenemos el naufragio del que hemos hablado y en esas circunstancias una muchacha que se había quedado sin pareja empieza a adoctrinar a esta en los caminos del lesbianismo porque así es como se difunde eso la que se va quedando sola va buscando parejita joven y la va instruyendo y yo sé que lo que voy a decir ahora puede sonar un poco rudo pero aquí somos adultos y las cosas hay que decir las claras y entonces le pregunta a la doctora usted usted es adicta a pornografía y dice ya no si he visto pero no realmente no soy y le hace esta pregunta que realmente implica un grado muy alto de confianza usted que pornografía ve usted ve pornografía de lesbianas o ve pornografía de parejas y dice ella a mi la pornografía de lesbianas me da rabia yo miro pornografía de parejas fíjese el drama que debe tener esa persona adentro ella teniendo su pareja mujer la pornografía que mira es pornografía heterosexual es un caso interesante yo no digo que eso sean todos los casos cada caso es un caso estoy contando solamente una historia una, número uno una historia ¿por qué digo esto? porque esta joven a través de un proceso en el que hemos intervenido varias personas por ejemplo esta psicóloga excelente doctora muy buena yo he tenido también un aporte ¿sabe con qué me salió este año esa persona? esta muchacha cuando llega el día del padre se presenta en mi convento donde yo vivo y me lleva un regalo y entonces yo le agradezco pues el regalo que me lleva pues nos hemos vuelto obviamente buenos amigos y entonces me dice es la primera vez en mi vida una persona que ya tiene sus años es la primera vez en mi vida que puedo dar un regalo del día del padre obviamente se le quiebra la voz obviamente llora un poco obviamente yo no soy de piedra me salen lágrimas le doy un abrazo yo entiendo el drama que hay en esa persona algo entiendo su vida ha sido otra cosa ella dejó de mendigar amor en los bares gay donde solía estar dejó de mendigar amor hoy es una mujer que descubre su dignidad ella no está persiguiendo hombres ni está esperando que hombres la persigan no tiene prisa en eso pero tiene conciencia de una cosa yo valgo yo no soy mendigo yo no soy mendiga de nadie se siente feliz de lo que es entonces yo hago una pregunta que tan misericordioso es decirle a una persona que siga sus inclinaciones les voy a contar que hace unos años que no fueron muchos hace un par de años me encontré con un estudio muy interesante que hicieron en Inglaterra un estudio genético de mujeres con tendencia a la infidelidad a ver se han intentado estudios semejantes en los hombres y hasta ahora no se ha encontrado lo que se ha encontrado en las mujeres las mujeres dirán que lo que pasa es que todos los hombres tenemos tendencia a la infidelidad hombre tenía que ser pero lo cierto es que se ha encontrado en las mujeres un estudio muy interesante se ha encontrado evidencia genética de que las mujeres que tienen tendencia a la promiscuidad y a la infidelidad en este caso estamos hablando de mujeres heterosexuales las mujeres que tienen esa tendencia presentan un mismo cuadro genético en una parte de su ADN es decir parece que hay un gen de infidelidad que afecta a ciertas mujeres el tema está lo suficientemente demostrado como para poder casi predecir que una persona una determinada mujer si tiene ese gen va a tener esa tentación diríamos quizás no caiga en ella pero va a tener esa tentación entonces yo hago una pregunta supongamos que tenemos aquí una hermosa bebita una preciosa muñequita es una hermosa niña y resulta que esa niña tiene el gen de la infidelidad no estoy hablando de ciencia ficción eso es real eso existe supongamos que esa niña tiene el gen de la infidelidad ahora yo hago esta pregunta ¿es misericordia educar a esa niña para que tenga el máximo número de hombres en su vida puesto que ella tiene el gen de la infidelidad eso será felicidad para ella eso será felicidad para las personas que ella tenga cerca eso será felicidad para los hijos que ella pueda engendrar como ella nació así como ella tiene esa tendencia entonces lo mejor es dejarla seguir por ese camino otra demostración genética muy interesante que se ha hecho tiene que ver con el metabolismo hay unos seres humanos como este que les está hablando que tenemos un serio problema en el procesamiento del alcohol eso significa que este ser humano que ustedes ven tiene una terrible dificultad con todo lo que sea bebida alcohólica en mi vida entera yo nunca me he podido tomar dos cervezas nunca en mi vida entera nunca me he podido tomar dos tragos de whisky después del primer trago de whisky un trago me lo puedo tomar un trago de whisky me lo puedo tomar pero a partir del segundo yo siento que me estoy intoxicando siento que eso es veneno siento que me fastidia siento que me da dolor es una sensación horrible al parecer mi hígado o mi metabolismo es pésimo para procesar los azúcares propios del alcohol eso significa que este servidor que les está hablando jamás en su vida jamás en mi vida he estado borracho nunca pero eso no es ningún mérito para una persona a la que el alcohol le sabe tan terriblemente mal que mérito es que yo no me emborrache en el otro extremo del péndulo hay personas que tienen la característica de que procesan demasiado bien el alcohol no se si haya por aquí algunos de esos cuando una persona procesa demasiado bien el alcohol que le sucede que puede tomar muchísimo por favor para la cámara esto es agua no vayan a pensar que y entonces hay gente que tiene una gran capacidad de procesar en su metabolismo el alcohol eso es genético también eso significa que hay personas que tienen la capacidad de tomar muchísimo antes de emborracharse y si se emborrachan tienen una capacidad de recuperación bárbara de modo que casi no tienen resaca o lo que en Colombia llamamos guayabo no tienen resaca es muy leve porque su organismo es fantástico para procesar el alcohol supongamos que aquí tenemos un hermoso bebito ese hermoso muchachito tiene esa característica se hace un estudio genético y se ve que tiene la característica de que puede procesar muy bien el alcohol sería misericordia decirle hermano usted si dedíquese hágale con ganas hermano hágale que para eso se ganó la rifa que estoy diciendo con respecto a la misericordia la misericordia no consiste en seguir tendencias lo mejor de ti no está en las tendencias así te parezcan las tendencias más naturales cosas como la cleptomanía cosas como la infidelidad cosas como la tendencia al consumo de narcóticos o al consumo del alcohol con toda probabilidad tienen raíces genéticas pero seguir las tendencias genéticas no hará mejores esas vidas entonces la misericordia no consiste simplemente en aprobar lo que las personas parecen ser por nacimiento desde nacimiento a veces se quiere plantear no es que la persona nació así por consiguiente que siga así no el hecho de que haya nacido así no significa nada es decir no significa que ahí está el camino de su felicidad el que nació con un organismo que prácticamente huele es que detecta el alcohol por todas partes eso no significa nada el hecho de que una persona tenga una gran tendencia a la infidelidad eso no significa que va a ser feliz siendo infiel el hecho de que una persona tenga tendencia a otras adicciones como parece ser con la ludopatía o con la tendencia a mentir no significa que se vaya a hacer felicidad y bien para la persona entonces la conclusión cual es y vamos llegando al final la conclusión es que la misericordia tiene que estar iluminada por la verdad cual es el verdadero bien que puedo construir en esta persona esa es la gran pregunta para la verdadera misericordia la gran pregunta es esa cual es el gran bien que se puede construir en esta persona el verdadero bien que se puede construir en ella entonces si yo me encuentro con una persona que tiene una gran tendencia genéticamente tiene una tremenda tendencia a ser adicto la felicidad no es que desde los tres años se esté oliendo cocaína si me encuentro una mujer con el tema del estudio ese que hicieron que tiene una tremenda tendencia a la infidelidad la gran felicidad no es bueno ya usted sabe que se ganó la rifa hombres los que lleguen en todas sus formas variedades colores y sabores no señor esa no es la felicidad para ella y no es la felicidad para las personas que ella tiene cerca entonces la verdadera misericordia la auténtica misericordia va siempre unida al bien y la pregunta que tenemos que hacernos es cual es el bien que se puede construir en esta persona por supuesto para nosotros los creyentes ese mayor bien siempre indica un acercarse aquel que es la fuente de todo bien y por eso la verdadera misericordia va siempre unida a la evangelización al deseo de la santidad del otro esa es verdadera misericordia pero probablemente ese tema habría que desarrollarlo en otro ambiente y en otro momento por ahora quedémonos con esos pasos primero experimentar misericordia segundo ver tercero preguntarnos cual es el verdadero bien y cuarto por supuesto caminar junto a nuestros hermanos construyendo ese bien les invito ustedes que tienen tanta población joven les invito a que vivan la alegría que yo mismo la he experimentado vivan la alegría de ayudarle a descubrir a una persona su verdadero bien eso es muy hermoso se los digo por el caso de esta chica que conocí dentro del mundo cuando ella estaba metida en el mundo del lesbianismo como cuando esta persona descubre oye ya no tengo que mendigar más y ver un rostro feliz y ver a una persona que descubre de otra manera su bien es una experiencia realmente única y eso se lo merecen eso hay que construirlo hay que ayudar a construirlo en muchas otras personas gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén 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 que no Gracias.